¿Qué es la reina de la tuna? El sueño de estar involucrado en la tuna, de que te vean, de que te quieran, es un cariño que uno adquiere con sus tunantes. Una reina se elige ya sea por su trascendencia, por su familia, por su dinastía y en otros casos es porque la niña se ha desenvuelto como heraldo, como dama, como una posible tulipán y es ahí donde florece ese tulipán y al final del cabo ya ha sido uno de los muchos casos en Calle Arriba y han sido reinas excepcionales. Si no tienes el cariño, la admiración y el respeto de tu tuna, pues entonces una niña creo que se le desearía complicado poder portar la corona de su tuna y bueno, más que nada es algo que una niña que lo desee y que realmente lo viva y lo quiera. Porque para ser reina el carnaval tableño es algo que realmente te tiene que gustar.